Y bien, estoy aquí de nuevo en el Nanaxu no Taizai, Hikari no Yami no Gran Cross Y llegó el evento de Halloween y uff, uff Este evento nos trae una cantidad de cosas, pero... Vamos, demasiadas diría yo, demasiadas de paso, hubo decks en el juego, hay cambios, no, no, no Primero vamos a ver el login, porque el login es interesante Primero que nada, nos van a dar un skin para la taberna Luego nos van a dar 5 tickets para invocar en el nuevo gacha, que solo se puede usar en ese gacha, en el gacha de Halloween Nos van a dar 20 sombreros, que es un objeto que podemos utilizar después en uno de los eventos Nos van a dar otras cosas, lo más interesante aquí es que nos van a dar un personaje SSR de Halloween, que es Gira Que aparece como monedita aquí, porque ya tengo una, que de hecho la conseguí en el evento Y aparentemente podemos sacar una cantidad bastante decente de ellas Así que, creo que me voy a llenar de monedas SSR como siempre Pero bueno, vamos a seguir, que sí que hay un montón de cosas Bueno, este es el log normal, sí, gracias Ok, hablemos del cambio más notorio en el juego, que es sobre las mazmorras Sí, sobre las mazmorras, que es que ya no funcionan mediante, bueno, siguen funcionando mediante cierta cantidad de veces que la podemos hacer Pero ya no se rige por cuántas llaves tenemos Bueno, sí se rige, pero ahora la forma que tienen las llaves es diferente Como ven, tengo aquí dos tipos de llaves, bueno, tres De las cuales, obviamente estas de aquí son las llaves para abrir los eventos de arriba Y estas llaves de aquí son para utilizarlas en el evento de oro Pero lo que pasa ahora es que estas llaves se nos van a ir recargando mediante las horas Ya no es que las vamos a ir consiguiendo por ahí, o eso es lo que creo Creo que todavía se puede comprar la de los eventos de arriba en la tienda Por ahí pueden saber Sí, se pueden comprar, pero ahora se compran tres Ok, es prácticamente lo que se podía hacer antes con eso, así que está bien Y bueno, esto es prácticamente el mayor cambio Estas de aquí, las de los eventos de arriba se recargan una cada nueve horas Y la del evento de oro se recarga una cada... Creo recordar que era más o menos 90 minutos, creo, si no estoy mal Hora y media prácticamente Eso lo hace un poco mejor hasta cierto punto para conseguir oro, ¿no? Así que nos viene bien, nos viene bien Eso sí, ya lo de los horarios pues ya quedó en el olvido, así que... Creo que hasta cierto punto los horarios nos beneficiarían un poco más Obviamente si podían jugarlo, pero si no podían hacerlo en esos horarios Pues ahora con esto pues les vendrá un poco mejor Y bueno, ahora, ¿qué más? Tenemos la ruleta Esta ruleta es donde prácticamente podemos gastar lo que son los sombreritos Que los sombreritos los conseguimos en el evento, ya llegaremos a eso Esta ruleta funciona igual que todas las ruletas, simplemente hay que tirar Voy a tirar 10 sombreritos a ver qué sale El premio aquí, el premio fuerte, es el martillo Y hay 3 estrellas Bueno, de 3 Vamos a hacerlo otra vez Y podremos reiniciar esta ruleta un máximo de 20 veces Pero hay que cumplir una condición para poder reiniciarla No es que tengamos que... no es que se reinicie una vez al día No es que tengamos que limpiarla para reiniciarla, no Para reiniciarla lo que necesitamos hacer es conseguir el martillo Así de simple Si tú consigues el martillo en la primera invocación Bueno, en el primer tiro en la ruleta Puedes reiniciar automáticamente esto Si es que solo te interesa el martillo Obviamente lo recomendable es vaciarte toda la tienda Y ya de reiniciarla Podemos reiniciarla un total de 20 veces Así que podemos conseguir cosas buenas Pero eso, lo importante aquí es conseguir el martillo Si consiguen el martillo y ven que no quieren gastar sus sombreros en más cosas que están aquí Pueden simplemente reiniciarla Y ya está Bien Ok, vamos a hablar de los personajes del evento Que están justo aquí El nuevo gacha que me está tentando, me está tentando Tenemos a Meliodas de Halloween Y a Ereinu de Halloween O no O no Pero bueno Son interesantes cuando mucho Vamos a ver La primera skill de este Meliodas Simplemente va a ir cambiando el daño El efecto es el mismo Lo que hace es hacer Bueno, en su máximo poder hace 350 de daño Y aparte aplica veneno por 3 turnos al enemigo El veneno lo que hace es hacerle el 50% del daño infligido Al enemigo al final de cada ronda Si haces mucho daño pues Ayudará bastante Luego tenemos la segunda skill Simplemente va cambiando el daño Nada más el efecto es el mismo Infligen su máximo poder 250% de daño Y aplica No me acuerdo como lo llaman Pero lo que hace es que duplica el daño crítico Si el golpe es crítico pues va a ser el doble de daño Lo cual está bien Y por último Bueno La ulti Que es Bueno El ataque especial Que es exactamente Si no recuerdo mal Es el mismo que tiene el Meliodas verde Es lo mismo Así que Eso es todo Hace 490% de daño Y aparte le aplica stun al enemigo Por un turno Obviamente si no es el monstun Y bueno La combinación con Diane Que simplemente cambia lo que es el daño Y como agregado Tendrá una animación diferente Si sacamos la skin de Halloween Del Meliodas Que la skin de Halloween Al menos de estos personajes Se pueden conseguir de forma gratuita Bueno Farmeando Lo cual está bien Y ya por último Su pasiva Que bueno No puedo mostrarla aquí Pero es Se llama dulce o truco Y aumenta en un 10% Su probabilidad crítica Al final de cada turno A ver Esto no es que aumenta La del siguiente ataque No Es que aumenta su probabilidad crítica 10% Después de cada turno Hasta un máximo De 10 veces Eso significa que después De los primeros 10 turnos El Meliodas Ya va a tener 100% De probabilidad de crítico O sea que Su segunda skill Siempre va a aplicar El daño extra Es interesante Claro Es más para peleas largas Pero está bien Está bastante bien Si logras llegar a los 10 turnos Pues vas a hacer mucho daño Al menos con la segunda skill La primera pues También va a hacer daño Porque El veneno con el 50% Del daño que es infligido Si es crítico Pues será interesante Y luego tenemos A Ereimu No Ereimu No No Ok Bien Tenemos al Ereimu De Halloween Que es Ah Me tienta Me tienta invocar Me tienta Pero Ya veremos Ya veremos Su primer skill Que bueno Esto si va ganando algún efecto Pero bueno A partir de la segunda estrella Solo va cambiando el daño Así que bueno En su máximo daño A partir de Dos o tres Que tiene ese efecto Tendrá 150% De daño A todos los enemigos Y reduce Lo que es el ataque De todos los enemigos Porque las daño a todos En un 30% Está bien Está bastante bien Luego Tenemos su segunda skill El Ereimu Es interesante Porque su primer skill Le baja Lo que es el ataque A los enemigos Y su segunda skill Aumenta el ataque De todos los aliados Bueno Si es el ataque De todos los aliados Hasta en un 60% Lo cual Está bien Está bien Empieza en 30 40 Y 60 Es una buena buffer Solo buffea un estado Pero es decente Es decente Luego tenemos su Especial Que es exactamente El de su Se contraparte La del enemigo normal Es que remueve Ya sea la postura O los boosts Bueno Los dos cosas De los enemigos Se inflige 400% Bueno 490% De daño Un enemigo Y aparte Lo estunea Esta Bueno De hecho Creo que aplica Porque tienen la skin Bueno Esta durante Mientras se utilice Lo que es Lo que es El conjunto De Halloween Tendrá una animación Especial Y su pasiva Es Regalo de calabaza Cuando un alerro Decibe daño Las habilidades relacionadas Con la defensa Aumentan en 8% Al comienzo Del siguiente turno Esto para los tanques Estará interesante Lane no solo aumenta Tu ataque Y resuelta El enemigo Sino que le aumentan Las habilidades de defensa A tus tanques Así que Puede ser curiosa Puede ser curiosa Y la otra Personaje SSR De este evento De hecho no hay Personaje SSR Es Gira Que es hasta aquí Que ya la tengo De hecho Que hay que decirlo Su skin UR Es Pero bueno Que bueno que es la gratis Que bueno que es la gratis Supongo Bien Vamos a pasar A sus skills Su primera skill Hace daño Bueno Es lo mismo Simplemente cambia el daño Inflique 500% Daño A un enemigo Y aplica Bueno Lo que hace su efecto Es que ignora La defensa de este enemigo Es un multiplicador Bastante Bastante alto En su tercera Estrella Y aparte Con eso Ignorar la defensa Uff Yo creo que esto es para Para totalmente Pasar sobre la La Diane Nueva que metieron Porque en PVP Me estaba molestando demasiado Esa defensa De la Diane Así que Interesante Luego Su segunda skill Que a partir de dos estrellas Obtiene su efecto Es que hace Un 150% Daño a todos los enemigos Y reduce Las habilidades Relacionadas con la defensa En 30% Durante tres turnos Si Esta gira Es una sesión de tanques Sin duda alguna Luego Pasemos A su Especial Su especial Es Creo que es exactamente No Creo que este Si no recuerdo mal No Si creo que es el mismo Que su variante SR Aunque creo Es SR Inflinge 350% De daño A todos los enemigos Y aplica El mismo efecto Que aplica El Meliodas Que si el golpe Es crítico Hace el doble De daño Lo cual está bien Y Si se usa El conjunto De Halloween Pues tendrá Otra animación Lo cual está bien Y bueno La combinación Con Hauser Que simplemente Aumenta el daño Un 400% Y su pasiva Su pasiva Hace Se llama Catwoman Por razones Que lo que Hace su efecto Es reduce El daño Redecido En un 4% Por cada habilidad Que usa este personaje Hasta un máximo De 10 veces O sea que Después de utilizar 10 habilidades De esta guira Obtendremos 40% De daño Reducido Permanente Es cierto Que te salgan 10 cartas De la guira Y poder usarla Medianamente rápido Será difícil Pero Oye Va a aguantar bien Va a aguantar bien Ah y eso es Por los personajes Ahora vamos a pasar Al evento Ah también Eso Ya nos dieron Un Ya nos dieron Parte del Bueno ya lo vimos En las recompensas Pero ya me dieron Un Creo que era esto No no era esto Ah era esto Me dieron Un skin de Halloween Hay algunas skins De Halloween Que se pueden comprar Con diamantes Como estas Pero No lo voy a hacer No lo voy a hacer Bueno Vamos a seguir Hay que pasar Al evento Vamos a irnos Para acá Para ver Bueno aquí Aquí tenemos Las tiendas De los eventos Aquí simplemente Esto es la ruleta Y acá tenemos Otra tienda Que la veremos Ahora A ver Quiero ver Los eventos Que hay Para ver Si no me salto Nada No Ok Pasamos Al evento En sí Que es este mapa Justo de aquí Ok Primero que nada Ustedes no van a empezar Aquí De hecho Van a tener que pasar Todo esto Van a pasar Un modo historia Del evento Por así llamarlo Bueno de hecho Es eso Exactamente Un modo historia Donde van a pasar Aquí Van a pasar Por acá Simplemente Completen Todas las misiones Del modo historia Que les van a ir dando Y listo Estarán bien con eso Prácticamente Y ando pasando Las misiones Hay algo que tengo Que recomendarles Que yo no lo hice Porque no lo cheque Que es que tenemos Misiones Del evento Justo aquí Ah mira Se me completó una Ah ok Esta Era raro Esta misión No se había completado Y ahorita lo acabo de hacer Pero bueno Pero bueno Voy a explicarlas Ahora Tenemos como digo Misiones Del evento Y yo recomiendo Que hagan estas misiones Mientras están En el modo historia Creo que también Aplican para ese Modo historia Si no estoy mal Quiero creer que sí Ahora sí Vamos a comentarlas Bien Esta primera misión Que vemos aquí Es Obtener al personaje SSR Seguira del evento De Halloween Que ya la obtuve Así que por eso Se me acabo de completar Se me hizo raro Que no se me completara Antes Pero bueno Supongo que tenía Que recargar Para que me lo contara Luego Estas dos misiones Son Un poco tristes Por así decirlo Porque es Consigue a Mediodas De Halloween Y a Elaine De Halloween Ellos son de gacha No se pueden conseguir De otra forma Así que Pues bueno Ya que ¿No? Y conseguiremos Estas calabazas Que son Lo que nos sirven Para comprar En la tienda Del evento Que ya llegaremos Ahí Luego Veamos Perdón A ver A ver A ver Aquí está Esto es Completar 3 stages Bueno 3 stages Libres Del evento Y ya está Hay que recargar Algo Estas Estas misiones Evolucionan ¿A qué me refiero? Bueno No sé Cuáles son Las que evolucionan Porque algunas Que sí se completan Y así se quedan Pero por ejemplo Este de aquí Era matar Primero 50 monstruos Del evento Cualquiera Y ahora Evolucionó a 120 Creo que he hecho Ya evolucionó Unas dos veces Así que Es posible Que esto también Que esta es Completa 3 estrellas Del evento Posiblemente Luego evolucionen Que no sea 5 o 6 Pero eso Para que lo tengan En cuenta Luego tenemos A ver Esta de aquí Eh Karuzukara Ok Esto es Ah ok ok Si ya me acordé De estas dos A ver Esta de aquí Es Completar 5 misiones Con un equipo Full femenino Así de simple Y este de acá abajo Completar 5 misiones Con un equipo Full masculino Yo llevo Yo soy Yo soy partidario De la igualdad De género Así que mi equipo Lleva Mirimu Es la única mujer Que llevo En mi equipo Así que Por eso No las tengo Completadas Luego Seguimos Eh Senbuno Ah ok Completar Todas las historias Del evento Eh Fácil Eh Me cambié Perdón Vuelve Vuelve Ahí estamos De hecho Yo puedo completar Esta Gracias No me voy a evolucionar Algo como Evoluciona la UR O algo así No No lo hizo Ok Seguimos Ahí está La de gira Ok Voy aquí Ok Eh Pasar No me acuerdo Cuantas veces eran estas Pero es pasar Las misiones Con personajes Full UR Bastante Simple Luego Esta aquí Ah Completar Una misión Con un Con un Equipo Que tenga 70.000 De poder o superior Fácil también Eh Completar una misión Eh Utilizando Tres ataques especiales Tres ultimates Como quieran llamarlo Y completar Misión Sin que Eh Ningún personaje Del equipo muera Y ya está Como digo Posiblemente Estas dos Creo yo Que serán Las que van A evolucionar Porque son Las que Parecen Más propensas A eso De completar Estas libres Del evento Y Derrotar enemigos Del evento Que de hecho Van de la mano Bien Vamos a pasar A ver Donde hacemos Estas misiones Voy a irme aquí Para ir rápido Al evento Y como digo Ustedes ya Empezaron aquí Se hacen toda La historia Y desbloquean Camelot Para entrar al evento Esta Es curioso Porque ahora Esto es online Totalmente O sea El juego es online Pero Literalmente La ciudad está viva Porque podemos Ver a otras personas Como ven Por ahí Es canon No No Ok Ahora ¿Cuáles son Los stakes libres Del evento? Cualquiera de estos De aquí Sea este verde Este azul O ese rojo Que se ve por allá Estos stakes Son simplemente Por dificultades El verde Es la fácil El azul Es la difícil Digo La normal Vamos a ver Si lo encuentro Como ven Y el rojo Es la versión difícil Vamos Corre Corre mínimo Corre Y que conseguimos En estas misiones De paso Estos son los stakes libres De los que hablaba En la misión Que conseguimos aquí De hecho solo he hecho uno Fácil Conseguimos A ver Conseguimos Los sombreros Para canjear En la ruleta Obviamente Si lo hacemos En lo que es La versión hard Nos van a dar más En las otras dos versiones Nos dan menos Yo me lo puedo pasar En la hard Sin mucho problema Son solo 72 mil De poder Así que No creo que Si van tiempo En el juego No creo que tengan Muchos problemas Son bastante simples De hecho se enfrentan Como a Creo que son Seis enemigos En total Tres blanditos Y luego llegan Otros tres Menos blanditos Y ya está Los matan Y listo Y luego Tenemos Las No sé Los demonios De halloween Vamos a entrar Aquí para verlos Demonios De halloween Tenemos El demonio rojo Gris Y al conejo Y que son estos Son Los demonios De toda la vida Versión Un jugador De halloween Si Eso es lo que son Porque estos demonios Nos pueden dar Tanto calabazas De las que ya Conseguimos en las misiones Y todas estas cosas Aparte de Sus ya Distintivos Objetos De demonios Como ven Cada uno Suelta Lo mismo A ver Carga Ahí está Y cada uno Tiene tres dificultades La normal La hard Y la extreme La extreme Al máximo Ya no la puedo hacer Porque solo se pueden Hacer estas misiones Tres veces al día Y no es que puedas hacer Cada demonio Tres veces al día No Literalmente son solo Tres demonios al día O sea Si haces tres de este Ya se acabó Si haces tres del otro Ya se acabó Yo hice uno de cada uno Para probar como eran Y son exactamente Lo mismo Que sus versiones Normales Solo que más fáciles Y solo reviven Una vez O sea A este demonio Le puedes aplicar lo mismo De andarlo Stuneando todos los turnos Para que no haga nada Bueno Este es Lo básico También de este demonio Simplemente mátalo Lo más rápido que puedas Quita el escudo Y ya está Y con esto lo mismo Digo No, no Nunca he tenido Una buena estrategia Para este Así rompedora Así que no puedo decir Nada sobre él Pero Lo interesante aquí Es que Aparte de los premios Que nos puede dar Cada demonio Nos dará Cierta cantidad de calabazas Que ven aquí abajo Como ven Yo conseguí 210 Al hacer mis tres Intentos de hoy ¿Y qué podemos hacer Con estas calabazas? Bueno Nada Simplemente se van Acumulando En esta Barra de recompensas Que la primera recompensa Era la La guira Por eso ya la tengo Luego tenemos Un objeto para el bar Otro objeto para el bar Unas Unos cuernitos De demonio Para Merlin Que eso va a ser Hermoso Y un arma Un arma de guira VR Para finalizar Está bien Con 1500 Pero bueno Ahora se preguntarán ¿Por qué no dan las cuentas? Si yo me hago Tres veces El stream De cualquiera Porque me hice Todos los streams Debería haber tenido 180 calabazas Y yo tengo 210 Entonces ¿Cómo lo hice? Bueno Para empezar Creo que Si jugaba Antes de que cambiara El día Porque Esto se implementó Como 8 horas Antes de que se cambiara El día Creo que pude haberlo hecho Las 3 veces primero Pero no lo hice Primero que nada Cada Cada boss Cada dificultad Tiene 2 misiones Que si tú las completas Cada una te da 50% de calabazas extra Entonces puedes conseguir El doble de calabazas Si completas Las 2 misiones De cada una ¿Cuáles son estas misiones? Bueno Primero La primera misión De todos los bosses Rojos Del Halloween Es Llevar Al Meliodas De Halloween En tu equipo Si Es difícil Porque hay que conseguirlo En el gacha Pero esa es La segunda va variando Según la dificultad La de la dificultad Normal Es llevar En tu equipo A un personaje Que sea De tipo gigante O sea Que su raza sea gigante La hard Es llevar A Perdón La hard Es matar Al demonio Con un personaje Que sea tipo demonio O sea Darle el último golpe Con un personaje Tipo demonio Y ya está Y la extreme Que fue Que fue la única Que completé En los tres Triste Es Simplemente Que tus personajes Tengan El 50% De la vida Para arriba O sea De todas Tu equipo En total Debe tener 50% De la vida Arriba Y listo Por eso Tengo 30 más De las calabases Pasemos Al siguiente Para el boss Gris La primera misión De todos Todos El primer 50% Es llevar Aguira En tu equipo La guira De Halloween La que nos dan Gratis Así que Este va a ser Un poco más Fácil de farmear Luego Para la dificultad Normal Hay que llevar Un personaje Tipo Hada En nuestro equipo Para la dificultad Hard Hay que llevar Perdón Hay que realizar El último golpe Con un personaje Que sea un gigante O sea que sea la raza De los gigantes Y para la extrema Hay que terminar La quest O sea pasarla Con un equipo Que de base De base Fueran SRs O sea Tu llevas un equipo Que sea base Base SRs Tu los puedes haber De evolucionado Hasta UR Si quieres Pero de base O sea De como los invocaste Deben haber sido SRs Ok Eso es todo Por este Y ahora para el conejo El conejo de Halloween Tenemos que Como ya lo deben Estar esperando Su primera misión De todas las dificultades Es que lleves A Elaine A Elaine Perdón Elaine de Halloween En tu equipo De la dificultad normal Su segunda misión Es que debes llevar Un personaje Tipo demonio En tu equipo La Bueno La segunda misión Del Hard Es terminar O sea Derrotar al demonio Hacer el último ataque Con un personaje Que sea de la raza De las hadas Y de la tercera Y esta es Entre difícil Y fácil Dependiendo Yo creo que Es bastante fácil No la completé Nada más porque No lleve un equipo Apropiado Para eso Pero es Causarle En un solo ataque 200.000 de daño Con el melee Rojo se puede hacer Sin mucho problema Creo yo Pero no No lo maté con eso Lo maté con Escanor Porque si me salió Escanor Así que pues Eso es Todo Y bueno Eso es prácticamente Todo Falta ver Nada más La tienda De No, no, no Aquí Falta ver La tienda del evento Que es hasta aquí Donde podemos cambiar Nuestras calabazas Podemos comprar Dos guiras Podemos comprar Una Cada día Solo podemos comprar Dos Por cinco De hecho Voy a comprarme una Son Bueno, no Lo voy a pensar Tal vez luego Podemos comprar Una skin Para un arma De Meliodas Aparte un peinado Para Meliodas También Y ya Podemos comprar Estos Estas comidas Que simplemente son Esta es Ok No sé exactamente De cuál Demonio Es lo que Lo que no entiendo Aquí Pero cada una Estas Bueno Bueno, helados Porque son helados Aumentan un 100% Lo que son Los ítems Que deja El demonio rojo Voy a suponer El demonio gris Y el demonio Conejo Obviamente Déjalo Así que Bueno Eso es Lamento No tener la traducción Ahí Pero bueno Ahí podemos comprar También esto Realmente creo que Lo más interesante Es las skins Que están Tan baratas De hecho Comprar a Gira Y las dos skins Creo que será medianamente fácil Ya de ahí será Gastar en lo que Pues lo que quieran Y listo Eso es Prácticamente Todo por el evento Hay muchas cosas Que hacer Muchas cosas Que farmear Y también Bueno Sinceramente Si quiero el lane La cosa es Que muy pronto Deberían Es porque No solo Nos van a traer el lane También tenemos Las skins De Halloween Que de hecho La de Diane Me tienta Ya sabemos Que estas skins Primero las ponen Por dinero Para los que son Desesperados Y luego nos las ponen Acá Para los que si tenemos De ciencia O más bien Para los que no tenemos Dinero Aquí para comprarlas Con diamantes Así que Estas no van a ser Las únicas skins Que van a venir Aquí lo dice Es la primera tanda Va a llegar la segunda En la segunda Van a estar Las skins De Merlin Las de Van Porque de hecho Tampoco tienes Skriki No sé de quién más Vayan a venir Ah la de Jericho También debería venir Así que Creo que voy a guardar Mis diamantes Para la skin De Merlin Lo más probable O me O tiro por Mira Me van a estar dando tickets ¿Cuántos tickets puedo sacar En la ruleta? Puedo sacar uno Son 20 tickets En total Con todas las ruletas Aparte Van a dar tickets Voy a tirar esos tickets Pero eso Van a estar dando tickets Voy a creer Voy a creer Que no estoy salado Y que hay una probabilidad De que me salga El aim con tickets Voy a creerlo Aunque no sea cierto Pero sí Prefiero Prefiero la skin De Merlin Que sé que nunca va a volver Bueno El aim posiblemente Jamás volará tampoco Pero no Estos son problemas Que vuelvan Para el siguiente Halloween Pero Pero Mejor Mejor la skin Y perdí Ah Una Jericho Le voy a esquipear Mejor Para que no se haga Tan largo esto R Otro ticket Igual le junto Los 20 tickets Y los invocamos Todos en un video Y aparte Si no Pues invoco Por el aim También Digo Puede pasar Espero que no Espero que no ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Dime por qué Yo sé que dije El aim Pero me refería A la de Halloween Tú sabes muy bien Que me refería A la de Halloween Oh por Ay Por el amor de ¿Salió el aim? ¿Salió el aim? ¿Salió? ¿Salió el aim? Salió El aim Oh por el amor De Carrie Sheldon No pudo No pudo Oh 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 Está el día Vamos a dejarla Porque si es de día Puede salir Scanner Si no estás No creo que pase Pero Pero vamos a ver No no SR Creo que es el último No ya me quedé Sin tickets Ok Es ¿Cuántos tickets eran? Eran 6 tickets ¿Verdad? 6 tickets Un aim No la que quede No No la aim correcta ¿Cuánto? A ver ¿Cómo es posible? 0.5 a 0.07 Es ridículo Ay A veces me supero A veces me supero Pero bueno Esto es prácticamente Todo por el evento Ya vimos Comprobamos Que los tickets Pueden salir SSR No vamos a perder La esperanza Por Por la lane De Halloween Pero bueno Espero que el video Les haya gustado Que la información Que les brindé Les haya sido de utilidad Tengo que agradecerle A los chicos Del Discord Porque ellos fueron Las que la promocionaron Bueno Ahí anduvieron promocionando Cada una Y yo la recupere todas Y también la sección De noticias Que pone en todo Lo que igual Está muy bien Me gusta Me gusta Como estoy imaginando Esto Así que bueno Esto es prácticamente Todo por este video De nuevo Espero que les haya gustado Ya saben que Pueden irse al grupo Discord Que está en la descripción También si quieren Pueden seguirme En mi Twitter Solo Solo si quieren Y esto ya es todo Así que yo los veré En otro video Adiós Gracias por ver el video